¿Quién es Anonymous? ¿De dónde sale todo este movimiento? ¿Es realmente como nos lo cuentan? ¿Es realmente una organización sin jerarquía? ¿Es fiable toda la información que comparten? En el vídeo de hoy hablaremos de este grupo llamado Anonymous que ha resurgido estos últimos días. Hoy en equipo de investigación toda la verdad. Esto es algo que suelen decir muchos influencers, pero para mí mi caso ha sido verdad. Muchos me habéis pedido que hable de este tema, del tema de Anonymous. Aquí está la prueba, mira, mucha gente, dos o tres. Y lo voy a hacer porque me resulta interesante. Digamos que hace unos años se hablaba mucho de este grupo de hacktivistas de internet, que se hace llamar hacktivistas, fíjate. Hacker, activista, hacktivista. Somos genios. Antes de empezar a soltar toda la información que he estado recopilando, estaría muy bien si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe y le da me gusta. Y empezamos. ¿Quién es Anonymous? ¿De dónde sale este grupo? Según la Wikipedia, Anonymous es un pseudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para realizar en su nombre, poniéndose de acuerdo con otros, acciones o publicaciones individuales o concertadas. No es una organización, no tiene una jerarquía, no hay unos que mandan y otros que siguen. No están en un sitio concreto. Anonymous es todo. Anonymous puede ser tú, Anonymous puedo ser yo, Anonymous puede ser tu perro, si quieren. No hay una jerarquía, tampoco se sabe cuántos son, ni tampoco se sabe si hay una cabeza pensante de todo eso, porque realmente no la hay. Son varias personas distribuidas por todo el mundo llevando todas estas acciones. Simplemente se ponen de acuerdo entre sí, deciden su target y van a por ello. Así que ¿quieres unirte a Anonymous? No puedes unirte a Anonymous. Nadie puede unirse a Anonymous. Anonymous no es una organización, no es un club, una fiesta o incluso un movimiento. Es la resistencia. Ese es un tuit de Anonymous, se supone que esta es la cuenta de Anonymous, es la que ha resurgido después de todo lo que está pasando, que también vamos a hablar de eso. ¿Cómo surgió Anonymous? ¿De dónde sale? Si no se trata de ningún grupo organizado, ¿dónde se crea? ¿Cómo se crea? Bien, nace en el foro de 4chan. Parece que este foro está presente en todas aquellas movidas turbias que ocurren por internet. También estaba presente con la conspiración Pizzagate, pero ahora lo comentamos. En 4chan tienes la posibilidad de publicar algún mensaje sin ni siquiera poner un nick, ni poner tu nombre, ni un seudónimo, ni nada de eso. Puedes publicar un mensaje sin poner nada y aparece como Anonymous. Se creó como un sentimiento de que todos aquellos mensajes compartidos de manera anónima, y es decir, bajo el seudónimo Anonymous, era como toda la comunidad, eran como todos. Era un grupo de personas dispuestas a desenmascarar los secretos de gobiernos o filtrar documentos secretos, o simplemente tener como objetivo a gente que directamente no les gustaba mucho. Era un grupo de gente, salidos de 4chan, que se dedicaban en un principio a pequeños troleos a ciertas páginas. Pero nació como eso, un grupo de personas que se dedicaban a trolear un poco por internet, que salieron del foro 4chan. Actos más importantes o más sonados de Anonymous. Han hecho muchísimas cosas en internet. En mayor o menor medida, pues han hecho pequeñas cosas en internet desde el año 2003 y empezaron a funcionar. El nombre de Anonymous empezó a sonar fuera del foro 4chan cuando hackearon la web de una radio. Hackearon tampoco se trata de hackear, simplemente que la petaron, ¿no? Petaron el servidor, entonces eso provoca que la web no funcione durante un tiempo. Lo habréis visto que pasa cuando, por ejemplo, un influencer muy grande, un youtuber muy grande, comparte una página web y el tuit siguiente es Habéis petado la página XD. Bueno, pues eso sucede cuando el servidor de la página web no es suficientemente capaz de recibir a tantísimas visitas de golpe. Eso es lo que hacía Anonymous. Petaban las páginas web siguiendo este sistema. Pero no solo hacían esas cosillas, también, por ejemplo, provocaron la detención de un pedófilo en Canadá, filtrando información sobre esta persona a la policía. Esto fue en el año 2007. Su nombre después empezó a sonar con más fuerza cuando se metieron con la Iglesia de la Cienciología. Por lo visto, filtraron una entrevista de Tom Cruise hablando sobre la Cienciología. Sabéis que Tom Cruise está metido en la Iglesia de la Cienciología. Entre otros actores, como por ejemplo John Travolta, es bastante curioso. Creo que es un privilegio llamarte a ti un científico, y es algo que tienes que ganar. Si no habéis visto el documental de Scientology, creo que se llama, está en Netflix. Miradlo, porque es increíble lo de esta secta. Bueno, pues este hackeo o troleo a la Iglesia de la Cienciología lo llamaron Proyecto Chianology. Podéis buscar información al respecto. Eso, básicamente filtraron la entrevista de Tom Cruise a YouTube. La Iglesia de la Cienciología lo intentó tumbar por copyright, y eso Anonymous se lo tomó como un reto. Entonces empezaron a responder un poquito más contundentemente a la Iglesia de la Cienciología, haciendo ataques a webs, tal y como os he dicho, con el funcionamiento este de petar el servidor. Pero sí que se trasladaron, por ejemplo, en protestas en algunas ciudades de Estados Unidos. Sí que reunieron a varios cientos de personas manifestándose delante de algunas iglesias de la Cienciología en algunas ciudades de Estados Unidos. La acción de Anonymous en Internet se traspasó a la vida real. Los noticieros ya se estaban haciendo eco de Anonymous y ya estaban hablando de ello. Este grupo Anonymous se ha golpeado de nuevo con una alerta. Este es solo el principio. Wikileaks, os sonará muchísimo este nombre. Cuando Wikileaks filtró todos esos documentos sobre la guerra de Irak en Estados Unidos, filtró incluso un vídeo de un helicóptero atacando a civiles, y se lió parda en ese momento. Digamos que Wikileaks se servía de las ayudas de la gente, un poco como Patreon, para que la gente les pudiera donar. Usaban servicios como Visa, Paypal y Mastercard. Estas tres empresas decidieron retirar sus servicios de la página de Wikileaks. Cuando se filtraron todos esos vídeos, eso se recibió como un posicionamiento por parte de estas tres empresas en contra de Wikileaks, lo cual hizo que Anonymous actuara y les hackeara las webs a estas tres empresas. Eso fue en 2010. A raíz de eso también tiraron abajo distintas páginas de algunos gobiernos de algunos países por censurar Wikileaks en esos países, como puede ser Zimbabue, India, Malasia. También recibieron ataques de Anonymous. Otro de sus hackeos fue a la policía española. Fue en protesta por la detención de tres hackers que estaban relacionados un poco con Anonymous. Eso fue en el año 2011. Y tiraron abajo la página web de la policía española. Mira, cosas. También aparecieron cuando pasó lo de Charlie Hebdo. Todas estas cosas que estoy nombrando tenían a veces nombres, en plan operación no sé qué. Bueno, pues después de eso empezaron la operación Death Eaters, mortífagos, ¿no? Como Harry Potter. Y la operación Death Eaters estaba exclusivamente centrada en destapar pedófilos, básicamente. Se trataba de eso, de mandar a la cárcel, lo cual me parece nice. El objetivo era sacar pruebas y documentos para inculpar a este tipo de personas. Llegaron a hackear al Ku Klux Klan en 2015 y han hecho muchas cosas más. Ya os digo, o sea, os estoy diciendo algunas acciones que han hecho durante varios años, desde el 2003 hasta ahora, que han vuelto a aparecer en consecuencia del movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter. Si no vives debajo de una roca sabrás perfectamente lo que está pasando. Lo que ha desencadenado todas estas protestas ha sido el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, el asesino fue un policía llamado Derek Chauvin, teniendo como cómplices a sus tres compañeros. Estos cuatro policías han sido condenados, pero ha costado, ¿eh? Este tuit lo define muy bien. Hemos necesitado los 50 estados, los Amish, K-pop stans, 13 países, las brujas, Anonymous, la comunidad LGBT, Celebrities, Stan Twitter, People of Color, Aliados Blancos y Batman para conseguir que arrestaran a Derek Chauvin por asesinato en segundo grado y esos tres policías también arrestados. Y teníamos al presidente y al servicio militar en nuestra contra. Dios mío. Resume muy bien lo que ha estado pasando y sigue pasando. Siguen las protestas y seguirán. Seguirán, yo creo, porque ya la gente está claro que tiene un límite. Una pequeña reflexión que meto por aquí. Los que tenemos la piel blanca y no hemos sufrido nunca discriminación por nuestro color de piel, en este momento nos toca escuchar, intentar entender y apoyar. Si me conocéis un poco sabéis la opinión que tengo y además estoy usando mucho Twitter e Instagram para difundir la información que veo y que creo que puede ser útil y que creo que se tiene que ver para darse cuenta de muchas cosas. Y estoy completamente a favor de todo lo que está pasando, de las protestas y de que no paren. El movimiento Black Lives Matter surgió en 2013 a causa de otro caso de asesinato por parte de la policía a un hombre afroamericano. Ya os digo, no es un caso aislado y por eso están así ahora mismo. Un año más tarde, en 2014, volvió a ganar fuerza el movimiento Black Lives Matter de nuevo por un asesinato por parte de un policía a dos hombres afroamericanos. Hay un problema obvio de racismo en Estados Unidos y en el mundo entero. En Estados Unidos tiene el agravante de que la policía dispara sin... No entiendo, no sé, están un poquito así, girados de la olla, tío. Tener las armas tan al alcance les ha hecho que se les gire la olla. Y no solo eso, sino que se ven validados por su presidente. Donald Trump es un racista y por lo tanto todos los racistas de ese país se ven validados por su presidente puesto que la persona que tiene más poder tiene su mismo discurso, en consecuencia se creen con la potestad de llevar a cabo todos estos actos racistas. Hasta el punto de creerse con el poder de asesinar impunemente porque realmente sí, mucha gente ha salido impune. Muchos de estos policías que han asesinado a personas afroamericanas han salido impunes. Algunos suspendidos del trabajo, pero poco más. Ya hace varios días que están ocurriendo todas estas protestas y hemos podido ver un montón de cosas diferentes. Estas protestas están recibiendo el apoyo de prácticamente todo el mundo. O sea, el posicionamiento está siendo fuerte. Incluso muchísimas celebrities de ahí de Estados Unidos han donado muchísimo dinero para las fianzas para liberar a los detenidos en las protestas. Celebrities como Steve Carrell o Chrissy Teigen, que soy muy fan de esta mujer. John Boyega. No sé si habéis visto el discurso de John Boyega. Finn en Star Wars. Es alucinante. Realmente te das cuenta que no es una protesta por un problema político. Es una protesta por un problema humano. Un problema social. Es directamente sobre derechos humanos. No se trata de política, de estar en un bando o en otro. Se trata de simples derechos humanos que un grupo de gente, por su color de piel, no tiene. Y ya está. Puedes tener ideas políticas distintas, puedes tirar para un lado o para otro, pero eso me parece algo básico. Si no te parece algo básico, es que entonces tus ideas se basan en gente que no ha hecho más que perder durante toda la historia. Bien, ya nos hemos puesto en situación. Ya sabemos todos lo que está ocurriendo. Todas las protestas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Black Lives Matter y es lo que hay. Anonymous aparece apoyando el movimiento. Aparece fuerte en Twitter, gana, no sé, 6, 7 millones de seguidores en cuestión de 3-4 días y empieza no solo apoyando al movimiento, sino atacando a Donald Trump. Sacando a la luz, entre comillas, porque esto es lo que yo quiero decir, documentos de Jeffrey Epstein. La famosa agenda con todos los nombres de personas que se han beneficiado de esa isla. Las fiestas, las reuniones en las cuales se traficaba con menores. Pues Anonymous vinculaba a Trump con Epstein, Jeffrey Epstein. Que yo supongo que a estas alturas ya sabréis quién es. Hay incluso un documental en Netflix. Y hace cuatro meses yo subí un vídeo hablando sobre todo esto. Anonymous en este caso no ha destapado nada. Todas estas cosas estaban en internet ya. Toda esta información ya estaba disponible. Anonymous no ha destapado esto. Simplemente ha compartido estos documentos. No ha sacado a la luz nada que ya no fuera de dominio público. Y también después como que sacaba a la luz que Lady Di, la princesa Diana, no murió por accidente. Su muerte no fue un accidente, sino que fue un asesinato premeditado y planeado por la Casa Real. ¿Por qué? Porque Lady Di tenía, pues, por lo visto acceso a un vídeo o a documentos que probaban una violación vinculada con la corona. De nuevo, esto es algo que no era nuevo. Quiero decir, había ya muchas personas que habían destapado como una... la conspiración de que la muerte de Lady Di no fue un accidente, fue asesinato. Había muchas personas que ya esto se lo planteaban. Lo que pasa es que, bueno, Anonymous como que lo ha sacado a la luz para decir, eh, nosotros tenemos toda esta información y estamos filtrando todos estos datos. En realidad, todas estas cosas que Anonymous dice haber destapado ya estaban en internet si investigabas un poquito. Si buscabas un poquito, encontrabas todos esos documentos que Anonymous dice haber riqueado, filtrado. Aparezco y, boom, te suelto estas bombas para demostrar que estoy ahí activo y estoy vigilando los movimientos y vamos a por ti y no descansamos nunca y espéranos y no sé qué. Tengo aquí sentimientos encontrados con Anonymous, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta un poco su origen, teniendo en cuenta que no sabemos quiénes son, no hay una organización como tal, Anonymous es todo el mundo, realmente, Anonymous literalmente podría ser yo. Literalmente podría ser yo. O sea, literalmente yo podría estar diciendo, mira, todo lo que he investigado en el Pizzagate para el vídeo este que hice hace cuatro meses, pues lo suelto ahora, yo qué sé, y lo publico con el nombre de Anonymous, ¿sabes? Y me hago yo pasar por la hacker máxima de internet. Sí, dicen que van a sacar a la luz muchos documentos, van a sacar a la luz muchas cosas, pero esos documentos que han sacado a la luz hasta ahora ya eran de dominio público, simplemente bastaba con investigar un poquito y los encontrabas, te lo aseguro. Y amenazan mucho, vamos a por ti, tenemos información que flipas, bueno, pues sacadla, sacadla. Llega mañana o la semana que viene y sacan unos documentos que no habían visto la luz hasta ahora y que tienen una información que flipas, ok, pues ojalá ocurra, sinceramente, ojalá ocurra y yo haré, hasta luego. Pero no lo sé, ya te digo, yo hasta que no vea realmente que este grupo son lo que dicen que son, si de repente empiezan a filtrar información que es completamente nueva y que nos deja a todos con la boca abierta, yo me callo. Lo que veo ahora es simplemente un grupo de gente que también están haciendo una labor, están apoyando una causa que debe ser apoyada y por eso, mis respetos. Nice. Creo que hasta ahora Anonymous no nos ha dado motivos para realmente pensar que pueden meterse en cualquier sistema y hackear cualquier gobierno porque no hayan demostrado eso, ¿sabes? Realmente los hackeos que han hecho relativamente, y yo no tengo ni idea, pero relativamente son cosas sencillas, ¿sabes? No es en plan que han hackeado un sistema. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? ¿Están haciendo realmente una labor de hacktivismo? ¿O es toda una pantomima llevada a cabo medianamente bien? ¿Realmente es una organización sin jerarquías? ¿Son creíbles? ¿Son fiables? Eso lo dejo completamente a tu criterio. Tú eres quien debe decidir. Anonymous es quien dice ser, tiene el valor que tiene, o realmente son un grupo de gente haciéndose pasar por algo que realmente no es. Yo, mi opinión personal, pues es un grupo de gente. Está removiendo cosas. Realmente no está haciendo esta labor de hacktivismo que dice que hace. No ha hackeado nada así mega importante de momento. Todo lo que se ha filtrado por su parte son cosas que ya estaban en internet. Y si buscabas un poco las encontrabas. Con lo cual, en el momento en el que hackeen la web del gobierno de Estados Unidos y saquen documentos que flipamos todos, entonces diré, ok, nice. Pero hasta ahora veo un grupo de gente que está apoyando una causa, pero que tampoco son lo que dicen ser. Vaya, es lo que veo yo. Lo que sí es seguro es que han sido recibidos. Así, con los brazos abiertos por todo Twitter y por todo internet, hasta el punto, que esto es algo que amo, que les han hecho fancamps. ¿Qué dice Anonymous de todo esto? Apoyamos a los débiles contra los poderosos y defendemos la justicia. Nuestros valores son los siguientes. Derechos humanos, autonomía y autogobierno. Resistencia contra la tiranía. Una sociedad más humana. Acciones, no palabras. Anonymous son estudiantes, trabajadores, empleados, desempleados, somos jóvenes y viejos, blancos y negros, LGBTQ y heterosexuales, pobres y ricos, llevamos ropa y trapos, somos hedonistas, ascetas, activistas, celebridades y revolucionarios. ¿Qué es lo que hay que hacer? La única persona que te puede decir lo que es correcto eres tú mismo. Esta es también la única persona que debes seguir. Anonymous no tiene líderes establecidos. También eres la única persona responsable de tus acciones. Haz lo que creas que es correcto. No hagas lo que creas que está mal. ¿Cuántos Anonymous hay? Somos más de lo que piensas. Somos más de lo que todos piensan. Somos todos. Somos legión. Somos absolutos. Y ahora eres uno de nosotros. La resistencia es existencia. Bienvenido a Anonymous. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!